Es que al parecer también ha hecho mella en Rumanía y estos vampiros que tenemos por aquí detrás se han tenido que echar el ataúd al hombro y venirse para España, para nuestro país, a buscarse la vida. Es la historia de un vampiro emigrante de los Cárpatos que viene aquí a buscarse la vida. Con letra de Juan Bergel, Agustín Romero y Antonio Maestre y música de Mario Portero, una burga que nacía en la ciudad industrial hace unos cuantos años, en 1992. Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Vaile de Gola! ¡Viva el Rumanía! De Transilvania vengo, vengo de Transilvania. ¡Viva el Rumanía! ¡Viva el Rumanía! Y alguien me dio sacada Cuando se serenó El trigo queda en un puerto Se subasta Entonces pensé yo Todo esto tiene que valer una pasta No ves tú La gente por aquí como se la gasta Cincuenta bolsas Por el surdo invítate Lo que hizo el ruido Apulló el hijo Todo suyo Era un puerto y paulé Ya que estoy aquí Con el ruido para morrer Prefiero que a los dos de la chica Entre mil cienso y cuarenta y tres A la noche de No ves tú De ponerse el sol Salgo volando de mi atado Aunque les hago una confesión Como soy un poco borrachín Paso de la sangre Mejor en ti Mejor en ti El pan Tapao en la lletera Y el próximo Me gusta sin placera Lo jugo a la frecuito Y de siete, siete, siete Me revo los chupitos Eso sí El lindoni Pato, hermana Pides un lindoni Y te ponen un pipitana Si estás en un bar Y hay un nuevo partido Coño invitado Que soy inofensivo Que soy inofensivo Que soy inofensivo Pero lo intenta Y al alberta Y al alberta En el suelo Los dientes Pero el pan Estos son contitos Por el pan Que soy un vampiro Y te veo a los bocados Que soy un vampiro Y te veo a los bocados Que soy un vampiro Y te veo a los bocados Que soy un vampiro Y te veo a los bocados Que soy un vampiro Y te veo a los bocados Bueno, muy buenas noches, estamos encantados de venir desde Puerto Llano, provincia de la Cicara, con esto. Encantado de cantar este compadre con Varane, Marco, perdón. Yo, personalmente, quiero agradecer a David y a Rodrigo, técnico de festejo, si me equivoco, me diría, el trato ha recibido, y los camerinos muy fuertes, o sea, un catering bestial, típico de vampiros. Así que nada, feliz Campeonaval, ¡viva Ciudad Real, viva Supernaval! ¡Gracias! 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 El cámaras de un pez cuello para morder cromera. ¿Qué tal la cosa jodía? Lo mismo a mí que tú crías, eso se lo digo yo. Tu patrón te ha descuidado, algún libro te ha atrapado y te lo ha marcado un montón. Llega con cualquier excusa, te lía y te cansa, eso más listo que tocó. Por ejemplo, mi últimamente, lo que ha inventado esa gente, escuché con alegría, ¡es bien, es bien, es bien! Si llamaran a su puerta y le dicen que es vencín, ¡No habrá usted! Y es que son ladrones, piensan que son muy linditos. Hay que ser impércitos, ¿cómo va a ser que si? Que si no llega el telefonito. Me ha clavado, me ha sacado en el pecho. ¡Ay, ay! Me ha clavado, me ha sacado en el pecho. ¡Ay, ay! Me ha clavado, me ha sacado en el pecho. Y me ha sacado en el pecho. Y cogí con todo el borrón, reina como me compran. Guía por mi parienta, que es la buena que te vienta, y le daste a la montaña. Le dije, colocas de chatina, con tema de gasolina, y a su cuerpo me rey. Con los baches y las turba yo, el desea coger un calentón. Como se le salen, le comenté, llame el pan. Y ella me comentó, para tal vez que yo, me llevo al chorro, me hago al pan. Me ha clavado, me ha sacado en el pecho, me ha clavado, me ha sacado en el pecho. Me ha clavado, me ha sacado en el pecho. Y me muero, me muero, me muero. ¡Ay, fuerza! Ayúdame el tonto, venga. Uno, dos y... ¡Viva! ¡Cómo quiere que me muera, si hay un calentón en la oreja! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Además tengo un dolor de huesos Que tomo y cumplo, pero por casa Hay que ver que para que me duermo Estoy pensando en coger la vaca Cualquier día de esto voy a ir a cada club A comprar colchón nuevo para la tabú Una tostada voy a desayunar antes de nada Una infusión también me voy a preparar Con un par de compresas ¡Vamos! 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 Para los mismos vampiros también porque no, también porque no, también porque no, también porque no. Con lo que con mucho día vamos a lopera, lopera, por eso cuando les acercé a la canción. Buscando, 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 los enemigos gatos y a un banco de semen acabamos entrando. Mirando, 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 mirando. Mi calvo, mi piezo, mi claro, el colmillo, el eterno y mi encanto. Como habrán adivinado, león, tabo, sancelado, lo que yo desempeñado, mi corazón pronunciado. Sin pensar por ti, sin pensar por ti, sin pensar por ti. Sin pensar por ti, le da que había pensado, me fue de canta, 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 y jure por mi hermano, que maría vegetariano. Viva el brócoli, viva el brócoli, besando, 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 besando. Porque las gatillas ahora tampoco me acaban asustando. Cuando que no te lo esperan, vuelvo a miro y te sorprende. Igual que a mí me sorprenderán, así que tengo en frente. Por ti no pasan los años, por ti no pasa la vida, pues resulta que tú eres, como yo, una bandida. Y cuando veas que estás en el mismo, te cantaré la de amante vampiro. Seré tu amante vampiro, vampiro. Que te pongo, te pongo, te pongo, te pongo. Toma tu pelo, mi amor. Volando voy, volando de colegio, volando voy, volando de colegio. En la rocola, siempre me pierdo, en la rocola, siempre me pierdo. La culpa de mi pareja, que no tiene candela. La culpa de mi pareja, que no tiene candela. Y como dice el temprano, el que no corre, vuelva. Y como dice el temprano, el que no corre, vuelva. Volando, 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 volando de colegio. Volando, volando de colegio, volando de colegio. En Transilvania. Y en cuarenta segundos, mamá, vuelvo. Por lo que no era una fiesta, se me caldi un pulmín. Hay que dolor, fui buscando un dentista. Hay que dolor, le di a pa' encontrarlo. Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor. Lutas, luterales, diré, si es joven o maduras. Sobre todo, por cambiarme la dictadura. Ay, Martino, Martino, que no se va a quedar siendo el torre, Martino, cuando se hunde. Que cantamos, Martino, que cantamos. Ay, hijos de romano, ahora que estamos, lo mejor se va a acabar esto. Os voy a cantar una coprilla muy bonita de los años sesenta. De un grupo muy famoso que se llamaba Los Diablos. Bonita, bonita, bonita. Un rano de sol. Por favor, hijo, vení tocado, vení tocado. Nos gusta eso, me ha cantado. Con una ristra de asco en la mano. Me ha cantado otra de estas. Y nos gusta esta ya. Y esta es clavada. ¡Aprumada! Tengo miedo a la luz, también tengo miedo a la luz Y si me temblé la luz, me puedo calar Lámbalo a la mano Vaya la tío, calones de mierda, váyanse tío ¿Qué tiene miedo a la luz? ¿A esa? ¿A esa? ¿Qué coño a esa? ¡Para de la factura bendesa! ¡Para de la factura bendesa! Pongue esta calma, como dije antes Pero aunque cada día tengo en tu lugar un asunto importante He visto que para salir del pobre Lo mejor es echar mano como pueblo humano, un estilo de pobre En Rúa ya me estoy haciendo unido, que lo tengo a punto de terminar En el viviré con mis vampiros, mis heras y mis queridos, tuña Que felices seremos allí, en cuanto nos hayamos mudado Por lo que voy a sacar del poder, me dejo los baños a mi casa Viviendo en mi cajita de local, viviendo en mi cajita de local Viviendo en mi cajita de local Que soy un vampiro y te vi a los bocados Que soy un vampiro y el no se ha terminado Pero no se te olvide, que te vi a los bocados Pero no se te olvide, que te vi a los bocados Que no se te olvide, que te vi a los bocados Que no se te olvide, que te olvide, que te olvide, que te olvide Tienen 6 actuaciones, han comenzado esta mañana la elaboración del carnaval de puertoyano Han continuado actuando en la bomba Ahora aquí, después esta noche se van a la mismo para el adentro Pedro Almodóbal También de puertoyano, que tienen otra actuación A las 10 y media en la sureña y a la una en el papel Así que no van a parar estos chicos de actuar a lo largo del día de hoy Y eso que dicen que este año es un año tranquilo Que solo tienen 6 actuaciones Que había años que han tenido 7 Pero eso no aguanta Ay, cuán fácil cosa es llevarse el viento las esperanzas Que pudieron fabricarse de las vanas confianzas que suelen imaginarse Profundo, ¿no? Muchos nos hemos enterado porque como se estive hace 400 años Y tal, hemos cogido el sentido de lo que quería decir Miguel de Cervantes Cuando hablaba de esas vanas confianzas Y de lo que solemos imaginarnos a la hora de crearnos un papel Meternos en escena y poder representar un personaje que no somos Y al fin y al cabo de eso se trata el carnaval Esto lo escribió Miguel de Cervantes hace muchos años Pero también, por ejemplo, Aristóteles escribió el mito de la caverna Que según se van viendo las sombras parecen otra cosa de lo que no son Bueno, pues por ahí va nuestra siguiente actuación La chiligota mazantí Cantan en casa, pueden ocurrir Llevan de hecho 75 años cantando Hombre, pero en el que acaba No llevan 65 años haciendo carnavales Es que empezaron un poquito más tarde Desde el año 1984 No faltan a esta cita contra las chiligotas en Ciudad Real En esta ocasión nos exhiben ese mundo clásico Que yo les decía, de Aristóteles con Grecia y Roma Quieren recordar esa parte de la historia que está tan presente en nuestras vidas Y que al final ha acabado configurando algo que tenemos muy metido en nuestra cultura Como es esa democracia ateniense, la democracia clásica Bueno, ahora la democracia está de otra manera y a lo mejor hay que cambiar algo Pero bueno, a lo mejor también por ahí van a ir un poco los tiros de esta chiligota Ahora van a hablar de política, van a hablar de esa belleza helenística Ya saben, esas proporciones magníficas Que tenían los juegos estupendísimos No sé si no tienen esas dos, así Pero bueno, al menos siendo lo que nos venden Y también por lo menos de la, por supuesto, de la Semana Santa de Ciudad Real O sea, en sus letras siempre se meten con lo local Así que fuerte ese aplauso del Teatro Vijano de Ciudad Real Para recibir a... ¡Mantan de animación! Dirigirme a ustedes Querido pueblo de Grecia y Roma Emperadora Princesenatus y Máximes Póntifes Senadores, descendientes del siglo de Pericles y Clístenes Puedo manifestar mi agradecimiento a los dioses inmortales que nos protege Considero, pues, servir a su grandeza Poseedor nocturno nos ha guiado a través de los mares Hasta el carnaval de Grecia La Hispania interior romana de Punto Elio Y aquí nos encontramos Ante las bacanales del dios bendino Dionisio Osvaco Y las saturnales unbercales de Saturno y Paz Hijo de él Afrodita está contenta Ya llegó el día esperado Aquí griegos y romanos con fama de liberales Con chirigotas y cantos A vivir los carnavales Estamos asistiendo a un momento histórico Afrodita está desayunando Un yogur griego se está tomando Leche muy blanca la bacala y cuajadita que rica está Su yogur griego toda toncada y es su sustento por la mañana Cleopatra se baña en leche de mula Afrodita se jacta de yogures No tiene azúcar Traemos un paso doble sobre nuestro aniversario Mazantini ya ha cumplido sus 75 años Unas curvas sevillanas y un cumple sobre los malos Y el jaleo del congreso con todos los diputados Así que vamos a comenzar Que Zeus se va a impacientar La real buena noche Hoy lo presentamos como romanos Es un placer saludarles y poder cantarles de nuevos señores, si voy vestida de griega o de romano no tiene importancia, porque no queremos importar, es interpretar ahora las otras carnavaleras. Carnavaleros, hoy recordamos que ya es febrero, son estos días los carnavales de la alegría, y más tan fin y no va a faltar, es una fiesta tradicional. Carnavaleros, hoy recordamos que ya es febrero, son estos días los carnavales de la alegría. Carnavaleros, hoy recordamos que ya es febrero, son estos días los carnavales de la alegría. Carnavaleros, hoy recordamos que ya es febrero, son estos días los carnavales de la alegría. ¡Suscríbete al canal! 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 Y somos Marta Rubini y vamos de Romano porque es el carnaval, te vamos a cantar. Y somos Marta Rubini y vamos de Romano porque es el carnaval, te vamos a cantar. Y somos Marta Rubini y vamos de Romano porque es el carnaval, te vamos a cantar. Y somos Marta Rubini y vamos de Romano porque es el carnaval, te vamos a cantar. Y somos Marta Rubini y vamos de Romano porque es el carnaval, te vamos a cantar. Y somos Marta Rubini y vamos de Romano porque es el carnaval, te vamos a cantar. Y somos Marta Rubini y vamos de Romano porque es el carnaval, te vamos a cantar. Y somos Marta Rubini y vamos de Romano porque es el carnaval, te vamos a cantar. Y somos Marta Rubini y vamos de Romano porque es el carnaval, te vamos a cantar. Y somos Marta Rubini y vamos de Romano porque es el carnaval, te vamos a cantar. Y somos Marta Rubini y vamos de Romano porque es el carnaval, te vamos a cantar. Y somos Marta Rubini y vamos de Romano porque es el carnaval, te vamos a cantar. ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre que me llega uno hasta lo abro y le tengo un miedo, si es el negro, si es el negro. He visto más el mandado que el mío cuando yo veo, que de mi altura tengo siempre con la misma broma, las pinzas negros, las pinzas negros. Cada vez que tengo bravo pienso si será de goma, vaya la que está dando, las pinzas negros, las pinzas negros, las pinzas negros, las pinzas negros, las pinzas negros. En el policio de Roma y en la grecia más antigua, las pinzas negros, las pinzas negros. He visto más el mandado que el padre es una columna, en el cuartal y en la guerra somos mucho más libres, las pinzas negros, las pinzas negros. ¡Vaya la que está dando, las pinzas negros, 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 las pinzas negros. ¡Vámonos! ¡Muchos! ¡Ya llega! La llega Semana Santa, ya llegan los andaluces. Los andaluces. Casi todos los capatazes se me vuelven andaluces. Y dicen vamos mi alma, vamos a hacerlo con ella. Los andaluces. Se dejó un patilla gorda y se planta la chaqueta. La corbata, la bonita y su camisita nueva. No se va a caer todo, ni con todo el bote. Que no eres manchego y siempre ha vivido alguien mío, no te. No te pongas en los huevos de esa cúrrica tan corta. No te pongas en los huevos de esa cúrrica tan corta. Porque se te ven las piernas y todo el pueblo que mira con ojos como linterna. Los gladiadores se vuelven y quedan hipnotizados. No te pongas en los huevos de esa cúrrica tan corta. No te pongas en los huevos de esa cúrrica tan corta. No te pongas en los huevos de esa cúrrica tan corta. No te pongas en los huevos de esa cúrrica tan corta. No te pongas en los huevos de esa cúrrica tan corta. No te pongas en los huevos de esa cúrrica tan corta, ni con todo el peor. ...el folclore manchero, allí por donde van, la verdad. También de tuya hay que defender los colores, tanto de Ciudad Real como de la selección española, sabe mucho nuestro pregonero del carnaval 2016. Ese sí, a él le gustaba más un buen ataque, todo hay que decir. A pesar de que nació en un pueblo cubano, llevaba desde el año 2001 viviendo entre nosotros, aquí en Ciudad Real. El mejor pivote del mundo de balonmán, no es mastico. Campeón del mundo con la selección española, fue plata en el campeonato europeo. Ha sido ganador de tres copas de Europa, tres supercopas europeas, dos recopas, no sé cuántas copas a Sobal, una supercopa de España... Bueno, menos mal que no bebe, tantas copas. Claro que también se le daba bien las ligas, porque ha ganado una liga húngara, con el best friend, y también cuatro ligas a Sobal. Ligas y compas, no digo nada. Por cierto, un compañero suyo, Julio Fis, que también está por aquí hoy acompañando. ¿Dónde está, Julio? No te veo. ¿Dónde andas? Ahí, no está. Y va a venir. Y va a decir que le va a contar el secreto que tiene, porque claro, yo creo que se les daba bien, pero no sé si se les daba mejor. Lo de la liga, o lo de la copa, porque esto es una cosa de ser regular, y otra cosa la disfrutan así, como muy igualmente. Pero bueno. Bueno, es todo uno, recibir en este escenario al que es el pregonero 2016 del carnaval de Ciudad Real. Con todos ustedes, fuertes aplausos para Rolando Julio Gonseca. ¡Aplausos para Rolando Julio Gonseca! 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 ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 A Aplausos! A Aplausos! A Aplausos! A Aplausos! A 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 ¡Gracias! 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 Y yo... ¡Gracias! 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 ¡Bien, compañero! ¡Jaqueño con un poquito de fresco y me comido! ¡Which!! ¡No sé! De manera que tengo... también un poquito de carnaval de mi tienda y la de mi lombia allí los carnavales se disfrutan a plenitud y aunque viven en su lugar real y aunque se que como hay que escaparse a su filandia, a mi lecturra así que, que lo se que también vosotros capais también a mi lecturra unas veces yo me he visto mucho por ahí y a ver cuando podemos hacer una pasarela que nos comunique y que rompa esa división del profesor a tu vida así que, hasta a lo mejor que nos ponen una mención y un calmo a mi pero si algo me ha llamado mucha atención este carnaval es nacional el desfile del mundo tenía capaz de 3500 personas desfiliando las calles bueno, 18 penes y eso se les muestra con la imaginación y el arte que tienen es un desfile que va a durar 6 horas así que tenéis tiempo para disfrutar el mundo y lo que os decía es que lo que están charlados ahí en medio más horas son los porteros de Arca va a ser portero de Arca que está loco bueno, un desfile que me parece mucho, apena y que yo os animo a ver si no participáis en él, pero... los amigos van a participar en él pero no solo en domingo y viernes sino en todas las actividades que se realizan por parte de la consejería del sistema me lo vuelvo con los versos señores con una fuerza que se asoman hace una semana y me grichan afuera la tristeza y las desganas que las chalancas animen con gracia e imaginación el arranque pregulando de aquesta celebración se sacará hasta la calle como si fueran las turbas este domingo en la plaza a las compasas en las simulgas el miércoles de cenizas de tegras lo vestimos para enterrar la sardina nuestros clientes seremos y como la pena pasa no sé si se está alimentada acabemos el día una gran sardinada para todos nuestros mayores un baile muy especial con rendola incluida en el recinto ferial allí también los pequeños podremos jugar con varias animaciones para juntos disfrutar y aquí en una semana tendremos que degustar unas gachas y unas migas de comida popular será noche de festejo con disfraces de fusión de máscaras alejeras y empalas del toque para pasar el domingo a nuestra gran cabalgata de carrozas de un piñal y peñas el domingo de piñatas así que pasamos bien a olvidar con los sumos de los augurios y disfrutar de esta fiesta como la hará Orlando Urias muchas gracias aplausos aplausos por ser el pregonero del carnaval 2016 y por haberlo defendido también señoras y señores Berardoano Urias aplausos 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 después de los reglas me quedaba muy muy alto buenas noches a todos a todas muchísimas gracias sé que te ha costado mucho aceptar esta invitación Sé que no ha sido fácil para ti. Yo he disfrutado, yo te he jugado a la mano como con pocas cosas, he disfrutado en mi vida, eres uno de los héroes de muchos de los niños, de mis hijos, eres uno de los héroes y lo que has hecho hoy es una de las hazañas más importantes que yo te he visto hacer. Sé cómo templabas abajo, sé cómo has templado arriba y desde luego Ciudad Real está muy agradecido por el foro. Muchísimas gracias. El carnaval es una fecha para disfrutar, es una fiesta para pasarlo bien, hemos tenido música, tenemos color. Desde el Ayuntamiento solo queremos decirles a todos ustedes que estamos intentando que estas fiestas sean las que se merecen. Queremos seguir estando ahí, al lado de todos, para que el color, la alegría y la magia del carnaval llene Ciudad Real. Estamos a su disposición, estamos para trabajar y solamente decirles que disfruten, que rían, que bailen y que vivan con ese ritmo, no cubano, pero sí manchego, el carnaval 2016. Muchísimas gracias. Gracias. Baja, 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 no te preocupes. Si van a ir a por ti, no te preocupes. La doctora que cumple 20 años de vida. Nació en febrero del año 1997 en herencia. Y lo hacían, como los vamos a ver ahora, vestidos de mujeres. Un clásico. Imitando ese estilo que podían ver en las retransmisiones de los carnavales en Cádiz. Y lo han hecho tan bien, tan bien, tan bien, y su fama ha ido creciendo, y creciendo, y creciendo, que se han venido a viva, y ya, en falla, es como su segunda casa, prácticamente como su segunda casa. ¡Madre mía, que buena le he encantado! Además, de ese certamen nacional de Chirigotas, de Gadi, han estado en más de 20 localidades, ganando muchos de los concursos y de los certámenes a los que se presentaban, con sus muy originales tanguillos, buples y pasadores. En estos, no han dejado títere con cabeza. Desde toreros, canteros, marionetas, salíos, muñecos de una tómpola, el año pasado de alfinistas, y este 20 aniversario quieren volverle a hacer un niño a la que fue su primera actuación. La madre que nos parió. Es un homenaje para esas mujeres de la mancha, que seguro que todos tenemos en la cabeza, esas mujeres tan... tan suyas, tan suyas, ¿no? Bueno, pues, a eso nos van a pregonar, pero tened cuidado, cuando salgáis de aquí, no les vayáis a confundir, porque os puede parecer lo que le ocurriera también a don Miguel de Cervantes, hace unos cuantos años. Que digo eso de, ¿dónde estás, que no pareces, esfera de la hermosura, belleza, a vida humana, de debida con postura? Bueno, vamos a ver la belleza que tienen estas damas. La madre que nos parió con ustedes, de herencia, ¡Los Belenegues! Lo siento, un pelen de queso. Hemos llegado, van a venir ahora, pero estamos allí de carnavales también. Un placer venir aquí a Ciudad Real, a este carnaval, pero hemos llegado un poquillo tarde. Rolando, ¿dónde estás? Ven un poquito conmigo, macho, que es la rica alegría que voy a ir con el marco. Cuando me han dicho... Un placer. Puedes tocar. Cuando me han dicho que tenía que hacer tiempo hasta que me llegara la chirigota, digo, hostia, que me ha tocado. Pero sabiendo que estaba ronando, estaba desasegurada. Da un besazo, tío. Sinceramente, un placer compartir tarde con Puerto Llano, con una fama chirigotera tremenda, con Mazantini, que solamente el nombre ya tiene las piernas, y con don Rolando. Antes le he dado un cuantazo ahí en el virtual y no me ha respondido. Un placer y vamos chicos, eso es que les den que ver. Gracias, Rolando. ¡Aplausos! 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 ¡Ríe! 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 ¡La dobra Raba! ¡Verno! ¿Dónde está Nacartesa? ¿dónde está? Ya se han reído, no vamos... ¡Bien! 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 El otro día que me dije, marido me dije vamos a un poquito a compenetrarnos desde que nos hemos cansado y le pico a mi marido a Juan llevamos 25 años pasados y no me has comprado un canal y me dijo, es que no sabía que me tiraron nada ¿Lo habéis oído? me dan solo voy a averiguar más para ti es ese el del fútbol el del fútbol ese del fútbol es el del fútbol que me vengo yo diciendo a mi marido que el dichoso carnaval acaba conmigo amo tú te crees que me levanté me puse a barrer la vuelta a la calle como cada mañana ¡Juana! ¡Buenos días! mira tú ya sabes donde está la marida que que ha pasado que preñaza ha quedado pero luego te cuento que vuelvo para adentro que tengo el cuchero en el fuego hoy toca cocido que sale divino con su caldo, su jamón y su cojito mira por ahí viene el vecino ay y lo quita me viene unos músculos un cuerpazo vamos un morenazo ni quitar ni poner igualito que mi tepe mi marido eso sí cuando lo conocí parecía brapi pero oye empezó a quedar secado a coger sobrepeso y ahora mismo en lugar de brapi se parece el exceso no sé eso como te iba diciendo el dichoso carnaval que me está consumiendo que llevo dos meses cociendo mi Kevin Antonio se pone lo que sea mi Johanna María Inmaculada ay y esa no es mi fe y me tiene cuarta, cuarta que si no se me disfra arreglame la falta mmm que niña más petal se llevo de almuerzo como una cojurera con hilo de colores agujas, tijeras también la canilla de tal cremallera no saca la niña de estar tus conchetes que tengo carretes pa coserle un vestido a Fale vos sabes que te digo que estoy hasta allí que quien se ha creído que soy que ya me lo han pensado como la fuerza de Dios perdón yo se estoy aburriendo contando de paridos pero es que me lío me lío, me lío me lío y no puedo parar y mira que las ya mi parido sin cenar pero ya que estoy aquí pues que si aprovechar y por eso le voy a cantar porque estamos carnaval no te digo si no estás lo que voy a hacer si no estás si no me da la fuerza pa' subirme a calentar si te voy a ir esperando todo el año y pa' que te va a volerte a mi plazar que junto a mi canta fuerte vamos a disfrutar y y y porque estamos terminando ya Un matrimonio acostumbrado, un matrimonio acostumbrado y de dentro de la puerta. Baja para abajo, que hay gente. Manolo, hay gente, que no hay nadie, que baje que hay gente. Manolo y ella. Manolo, bájale gente. O baja ella. Y el de atrás. Enciende la luz del comedor. ¿Quién anda ahí? Yo venido a robar, yo lo venido a matar. Pero claro, me habéis visto la cara. Pero yo venido a robar, yo lo venido a matar. Me habéis visto la cara. Ya os tengo que matar. Yo lo siento mucho, pero os tengo que matar. ¿Cómo se llama usted? Voy a empezar por la mujer, por delicadeza. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María Teresa. ¡Anda! ¡Como tú! ¡Como tú! Su madre o su padre. ¿La hizo su padre? Bueno, caray, ya te puedes para cualquier cosa. Dice, yo me llamo María Teresa. Ya no le puedo matar. A ver cómo le paso yo a usted. Si se llama usted igual que mi madre. No puedo matarle a usted, pero usted... ¡Ay, hijo mío! A usted sí tengo que matarle. Usted me ha visto la cara. Yo no lo venía a matar. Yo venía más que a robarle. Pero... Me ha visto la cara. Yo tengo que robar. Yo tengo que matarle a usted. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Manolo. Dice, pero el pobre común tú me llamaba el interés. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, veinte años actuando los pelendeques en toda la comarca. Este verano pasado estuvimos en la Velana Zarena aquí en Ciudadral. De verdad, de corazón, un placer este sábado de carnaval estar con todos vosotros en Ciudadral. Que lo paséis genial, que disfrutéis y veros las caritas sonriendo. Eso es nuestro más... ¡Eso es la hostia! Rolando, luego te explico qué es eso. ¡Eso es, Poplona! Esa es nuestra mayor alegría. ¡Va ese paso donde! Una cosa, Rolando, cuando decía lo de un morenazo, sí, iba por ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lolo, Blavo! ¡Va! ¡Va, venga, chicos! ¡A todas las mujeres! La, 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 la... Aunque vamos de palujas, de señoras, vencimos entre carnaval. Para que nadie se ofenda, le diremos que se aprenda solamente su vida. ¡Astra Azul alburuz y con nosotros bien y!! ¡Suscríbete y con quien creció! ¡Vamos, wein! O, ¡Eso lleva! El alma por sus familiares, por trabajar sin descansar Y nadie le conoce lo que vale, ya que empieza la clara del día Su jornada y termina el día, ya por la noche, otro día que se va Que se deja la piedra diario, sin vacaciones ni sueltos de horario Y con un beso, con un abrazo, ya que está pagada Es la madrigasta, guadiana, firme, guadiana, de cada hogar Por su valor y coraje, que sirva este oberaje Un día con mi vecina, me dice Tengo un hijo, eso, eso es un cielo Dice, que me lleva a sus estudios Dice, madre mía, está de acuerdo a lo menos en octavo de universidad Dice, pero oye, que además que es un octavo de universidad Que saca su trabajo de las letroías Dice, es una maravilla, tiene su mujer, sus cuatro hijos Dice, eso, eso es un cielo de chico Y le dice la otra, pues esto es casi, casi, casi como el mío Dice, porque el mío es un sol Sale y se pone, sale y se pone Vamos a hacer un cumplecito porque Seguramente que vosotros, vosotras Porque las que cotidian son las mujeres Bueno, aunque tú tienes cara No de mujer, de ser más fácil que la vida un novio Que aquí medio mundo habla de los dos medios Eso es así Es igual, si me voy a ir a lo mejor no lo veo más Si se enfada, pues se enfade Pues se enfade, es verdad, lo que le pasa Que vamos a hablar un poquito, pues de lo que es esto Pues para hablar un poco de esta, de la cara a la misma ¿Quién es que hable más de ti? Pues a ti Que está un poco de un sol ¿Quién? ¿Quién es que hable más de ti? ¡Migeli! Migeli es un delincuente Me tiene, ya como que algo han echado de ese colegio Porque puma por un silo de la profesora Ella se pone a entrar Si no cambia la vida, decide conducta Como no sé Fernando, yo sé que acá no va a terminar Con su colegio niño Hasta luego acariciar Fue la ilusión A ver qué le haces Cómo te comportas No me se afectó Cuando yo te arrago y le regalo un frío Por poco me da un ataque Porque pensé que ha vacío el río Cuando bajo al mercado El sábado va a encontrar Cogí la puerta Cállate el plazo de mi Y aquí da la barriga Que va a vestir Llega la lancha Llega la lancha Llega la lancha Llega la lancha ¡Esa es una bruja! Que nadie se te da caño A ver qué vais a decir Lo mío no es criticar No, 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 no Lo mío no es feliz Mi madre Que es un novio nuevo Lo mío Que sea un chaval Que el chico es muy raro Y a los pocos extraños Además es muy tacaño Ya me empieza a moquear Le puedo pasar por algo Que sea del Barça Lo que no le pasa Es que no le guste En el carnaval Ya me hace mi niña Que se va a vivir Con ese ganchón Que soy muy palita Que es independida Porque eres mayor Si coges el banchón Le clavó las uñas Se quiere independida Porque el hijo muta De Cataluña Pa' todos los palpijados El sábado a contar Con vida por la calle Del rato de mi cuña Llega la lancha Que va a decir 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 Esa es una bomba Que nadie se te da engaño A ver qué vais a decir Lo mío no es motivada No, 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 no Uy, ña, 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 ña Bueno, estamos terminando Se encuentran los dos amigos ¿Quién dice? Hombre, pero no para esto Cuánto tiempo sin vete Pero esto que es Hombre, pero ya sabes tú Los amigos La familia Las parientas Pues aquí estamos A ver qué van a hacer ¿Sabes de esta gente Dado que se ha muerto O fue en el mecánico? Que se ha muerto O fue en el mecánico Y dice que tenía Y dice pues un taller Gracias Es ser muy fuerte Lo he dejado en todo lo alto Dice que te ha pasado María Dice que iba a preparar Una tortilla con patatas Y me faltaban las patatas Y he mandado al marido A comprar las patatas Y ha pasado un coche y la pillan Dice que iba a hacer Y se puso a arruinarlo ¿No sabés de lo que venía a ver tú De la comedia? Dice que va a haber sido un paso Le vamos a tener a favor Los políticos Ojalá menos un coquillo Le vamos a apretar una serie Y a Rolando La que tú esperas Después Aquí fui a arruinarlo Hay mucho de Podemos Y todas esas cosas Venga Vamos a tener a favor Los políticos Rolando Pues ahora en un detalle Tío Esto no estaba en el contrato Rolando no es lo que no sobra antes Es que llevo dos meses sin probar Venga va Una serie Ahora que nos han tocado Ahora que nos hemos ido Para no volver Ahora que nos han pillado Que saben que no hay razón Que no necesitan por qué Ahora que nos hemos ido Ahora que no necesitamos morir al niño rebucado en la basura, impuestos ya a repartir, no gobierna y no ganancia de cultura, ahora que necesitamos adioses y me canto para los verdores, ahora que el mundo empezó su ventaja, ahora que en los cielos sabores, chupa la sangre de nuestros sudores, y unos capullos y unas gaviotas nos miran más. Esta es nuestra historia, nuestra obra, nuestra puta realidad, ponte a pensar que el mundo se vale aquí, que yo te va a apoyar. Rolando, esta noche tú y yo aclaramos dónde estamos. Déjame que me cuente un chiste a Rolando. A ver, uno que tenía muchísima hambre, mucha más. Ese chido tiene mucha hambre. Perdón, los pantalones tenía más. La vida me la pillaba. Me la pillaba, o sea, que tampoco. ¿Sí o qué? Sí. Pero no, para acá, te va a contar muchísimo. ¿De acuerdo? Bueno, lo cuento yo. Venga, uno que iba por la playa, en verano, mucha hambre, mucha hambre. Y vio en un cartero, así en un bar, un cintento. Nueve euros, tres platones. Y dice, madre mía. Tres platones, así en los cielos. Uno, dos, tres, nueve euros. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Qué pensé. Qué pensé. Se pasa dentro de la bar. Perdón, perdón. Me sale un camarero. Sí, digamos usted. No va. Tengo nueve euros. Sí, sí. Tres platos. Sí, sí, sí. Por supuesto. A él le senta a elegir. Por supuesto. Siéntese usted. Que enseguida le tomamos nota. El tío estaba más hundiendo unas las cosas. Sale una camarera. Con música. Música. Como no haya ya. Sale una galeña. ¿Qué? Un camarerón. Muy bien. Muy guapa. Como, por ejemplo, José Juan. ¿Vale? Juana. Ah, Juana. Juana. La Juana. La Juana. Sale con el lapicero. Dice, por favor. Dice, digamos usted que va a comer. Dice, perdón. Dice, lo de los tres menús a elegir nuestro plato. Sí, sí. Bueno. Porque primero va a poner usted un cocido con su sopa, con su barrazo, con su cocino. ¿Puede ser? Sí. ¿Aguas todo? ¿El segundo? ¿El segundo? Un tomate, un pisto con un huevo. Con cebolla. ¿Sí o qué? Por supuesto. Y de tercero. Y como el tío ya se veía que ya estaba harto comer. Dice, de tercero, la mira a chavala así. Dice, voy a comer. Lo pequeño. Tapar lo pequeño. Dice, de tercero, te voy a comer todo, chocho. La camarera le mira y dice, si está usted pasando, pues gítame el pisto. La camarera le mira y dice, si estáis bien, que estamos terminando, pero por saber si alargamos. Mi bebe. Mi bebe. Mi bebe. aunque haya gente delante que él mete la mano en mal a mí ya me da vergüenza de este marrano a ver si te quedas que ya no eres ningún chaval la otra la noche llegó y me dijo niña hoy me albárate se quedó en pelotas se sube al armario imagínate vaya con ese tío madre que desdicha le hago en todo con la niña es uno en el cuero y otro en la pincha cuando va a despao el sábado a encontrarse no pira porque andate en el brazo de mi cuña mira la marina que mal vestida mira la arancha y va la pancia la bruja esa es una bruja que nadie se lleve a engaño a ver si me vais a decir lo mío no es física no, 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 no lo mío no es física no, 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 no No, 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 no para acabar mi bebé el baltasano ya fue la juntamiento para echar una mano y él no lo pudo un momento porque es un trono de pan que me hiciese lo pasado disfrazado de pequeño desde su carroza como un desfile de carnaval me deja por la noche después del desfile todo emocionado y me dice el trono que tiene un regalo para mi cojado me deja cuesta y no me des la brasa que fue el negro brindado es que te has pensado que eres el del Barça cuando vas al mercado te vas a gozar lo pidas por la tarde en el brazo del hijo me ha girado por día que me venía y el carabal te vas a conseguir la manucha esa es una brusa que nadie se te va a caño a ver qué vais a decir lo mío no es que invitar lo mío es que no me lo digo lo mío es que no me lo digo es que no me lo digo pero no no, pero no me lo digo que no me lo digo a mi macu, porque mi macu tiene mucha felicidad, mucha ilusión por conocer a Ronaldo que no es que me da a Ronaldo os voy a poner mi macu macu, Ronaldo, Ronaldo, macu, pero aquí estoy yo yo tenía que preguntar yo a Ronaldo ¿quién lo llamo? el de Río el de Río el de Río el de Río bueno, vamos a dejarlo ahí mis chicas han llegado a la alegría de que no están futbolistas famosos el de Río 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 bueno, una cosita hemos llegado un poquito pillados de tiempo y todos los que estarán aquí eh, hace una semana o más celebramos el 20 aniversario de la Girgota en Herencia e hicimos una gala benéfica eh donde lo que se recaudó fue para Afanio esta asociación que vive y lucha contra el cáncer de los más pequeños de los más chavalines habíamos quedado en vernos aquí no sé si estarán Afanio representantes de Afanio por favor estáis aquí manifestados bueno un aplauso un aplauso para ellos por favor aplausos 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 porque el cañaval y todo el pitorreo también tiene un huequecito para esta gente y los más lo precisan nos vamos a dedicar un paso doble a toda esa gente a toda esa gente que lucha contra el cáncer para los más chiquitinos y bueno es uno de los momentos más importantes esperamos que os llegue al corazón y si podéis colaborar colaborez con ellos con todos vosotros vamos con ese paso doble aplausos 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 la 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 era se que se vela este cuento que ahora te voy a contar un cuento del superero el cuento donde uno valiente lucha por su libertad en la guerra que van a librar les acompaña el ejército de la verdad emite su pata blanca dispuestos a dar la vida dispuestos a pelear y derrotar a ese gran villano a ese príncipe del mar y abri en casas de cristal entre cuadros paredes y una cama pero con gran habilidad con la imaginación en lo volaba si algún día aparecían los dolores con la fuerza de sus corazones y una sonrisa espantaba todo mal y si el malo le tomaba el pelo para el objetivo de coger su patrón con una peluca y a dos gigantes a batallar y unos superhéroes que por muchos que caigan levantarán siempre a luchar junto a los dolores junto a los dolores junto a los dolores a ganarán a ganarán a ganarán mes o hablamos Vamos a recordar al destino Rolando Pero aparte que vamos a disfrutar mucho la química Vamos con el recuplecito y terminamos Y luego lo que salga Si queréis Vamos con el recuplecito chicos No se van a ir Hasta que no nos compren discos Tenemos por lo menos 3.000 y estáis aquí 2.500 Pues alguien tiene que comprar dos Eso está así Está claro la matemática No, eso no falla Vámonos con un recuplecito chicos Yo muero Yo muero Yo muero Por el puente viejo A mi Me tiene enganchada La plantilla Montenegro Que mala es la tía Y ya tengo volante en la chale Pero al destino pañón Te juro que no exagero Si hasta mi suegra O para con ella Ya me parece que es un primor Y Dice mi marido Que yo soy Dolores La del Colmao Que soy muy cotilla Porque a todo el pueblo Tengo controlado Y le toca a mi bebé Y así de pronto Si yo soy Dolores Si yo soy la del Colmao Pues tú vas a hacer su marido el toco Cuando bajo al mercado El sábado comprar Comida por la calle En el brazo de triuncia Mira la marida Que mal es la tía La naranja Le va la marida La marida Esa es una cosa Que nadie se lleve a caño A ver qué vas a decir Lo mío no es criticar Lo mío no es criticar Lo mío por referir Lo mío no es criticar Lo mío no es criticar Loλores ¿Qué hacía pipила Me gusta Me gusta Me gusta Mucho es la tele Si sales Me interesa en mi labio Me pongo el tele your god Con mi papadilla Y lo mantengan hermana Que me gusta la yerde Pero como esa semana se fue el Champions Logrando ese día, la que sería monumental Colos, he dicho a esos fútbol Mi perfecta la ojo, eso no es normal No sé de otra cosa, que no sea deportes Estoy a marcar Si en medio de la pena marca el Madrid Está abusando desde la silla Es como el Ronaldo de Chile Aquí has sido Baco, bajo el picado, el sábado lograr Comida por la calle, del brazo de mi cuñado Mira a la María, come al despiento A la Türk, leva a la María La Bascuña, déjenme un armón Ven a la Srdespera, claro A ver qué vas a decir Lo mío no es crítica 语 No 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 Ya no 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 Lo mio con retenimiento ¡Agr estar! Una cosa que os iba a contar Aseguro que todavía tiene más, ¿eh? Sí, era un chiste y me lo sabía, cállate. Venga, vale. Voy a contar un chiste que no he contado nunca y me he recogido. No, queda fe, ¿verdad? Que me mando recogido. Sí. Lo cuento siempre que voy a ir por primera vez a un lugar. Y a un sitio. La bola china, por si alguien se hace pib, por favor. Si alguien se aburre... ¡Anda, borre ella! Tenemos dos opciones. Tenemos... Yo he traído la radio, que la tengo puesta clavaica en Radio María. Si da igual donde lo ponga, da igual donde esté, pasa a ver Radio María. Tengo Radio María o esto. Otra opción es traer un cohete. Lo mismo. El caso... Cuéntalo. A ver, si lo voy a contar, si lo pide. Sí, cuéntalo. Se le va a la primera vez a la cuenta. Es la primera vez que voy a contar este chiste. Si tú cuentas eso, yo cuento otra cosa. Bueno, pues resulta que... Valentín lo habrá oído por lo menos 25 veces. Vale, ¿tienes un chaval? Es un chaval calvo que ahí arriba. No, a ver, nadie lo va a conocer. El caso es que era un pajarillo que iba andando por ahí, por el Parque Gasset mismo. Y... Y de repente iba alante el pajarillo y en eso, que... En el álbum más grande y más frondoso que hay allí en mitad del Parque Gasset, vio a la más bella pajarita jamás vista en el mundo mundial. Y este pajarito que se pone enfrente de ese álbum le quedaba. Y la pajarita que le dice... Pues el pajarito, como todos los pajaritos hacen, metió su bolita entre las piernas y se fue. Y al día siguiente ese pajarito por ese mismo parque Gasset, en ese mismo álbum frondoso y maravilloso, en aquel parque que no había nada alrededor, que vea esa linda pajarita que dice... Y la pajarita que le dice... Pues el pajarito lo volvía a intentar un día y otro y otro y otro y otro y otro... Hasta que se cansuvo, o se cansó, ya no sé lo que le pasó. El caso es que el pajarito se olvidó de aquella pájara, como le suele ocurrir a los pájaros, y en esto que cuando menos se ha acordado el pájaro de aquella pájara, estaba el pájaro en su árbol, en el otro parque Gasset, que había al lado, y de repente, ¿sabéis quién llegó? Me lo podíais haber dicho y no he vuelto de chiste. O sea, si sabéis que va a llegar a la... Efectivamente, llegó la pajarita, y esta pajarita que se pone enfrente del árbol donde estaba ese pajarito, y le dice... Y en esto que el pájaro se lo pensó y le dijo... Soy yo la que se cuida aquí, soy yo la que lleva el país, y dame bien, dime qué es lo que veis, yo no veo na, ocupa hijo de seis. Niña, ¿por qué lloran no se entere, papá? Niña, ¿por qué lloran no se entere, papá? Niña, ¿por qué lloran no se entere, papá? Niña, ¿por qué lloran? No le dije, niña, ¿qué te pasa? Ven con mamá. Y me dijo, no, no me caso con Alfredo, porque no eres cristiano y se considera teó, que el infierno no existe ni tampoco el cielo. No me lloran no se entere, no me lloran no se entere, no enseñaré todo el cielo, que yo le enseñó el infierno. No sé por qué, junto a sacarme el carnet, mi marido me regaló un GPS. No le dije caso en calle Colón, y solito al instante le calculó, que ni tú ni nadie, nadie va a levantarme. Así igual a la tarde estuvo el tonto, yo creo que esa cosa se pago, antes de apagarse, hace que mi carita se des. Antonio, llevas así todo el rato, hazlo que te salga del rato. Yo te digo lo que es eso. El cabrón de mi marido cuando sale del trabajo todos los días tiene algo, es el tío que no para, no para por su casa y me tiene hasta el papo que yo ya sé en segundo plazo. Los lunes y los mixtos, el cabrón tiene gimnasio, los altos y los jueves, los partidos de la Champions, los líderes se me va con los amigos de cerveza, el sábado todos los días de café, listo en la bolera, y el viernes por la mañana cuando dice que se va, yo no puedo aguantar, y le dije desgraciado. Ven aquí tanta mañana, que aquí me tienen vuelta y si salen por la puerta, aquí no vuelvo más, y a partir de esa mañana todos los días puntual, porque aquí todos los días a las fechas del amor, si estás, como si no. Nada más echarle una sonrisa, el tío se deshace por su piel, solo por hacerle una cariña, se queda premiada otra vez, así es mi vecina Isabel. Ya no sé por qué, cada vez que se va, comparte la nada, y eso no puede ser, mucha que saber, para allá de una vez, eso no es un chocho, eso es un bebé, el día tiene siete, y el año que viene, tú ya puedes hacerle una charanca con él, él no quiere nada, y solo se ofrece, pero nada es la fuerza que no va a hacer con él, pues no lo va a crecer, nada lo que no hace con él, pues no lo va a crecer. O por si alguien te pregunta, me voy a ir a la calle, o si alguien quiere contar, sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy quiero yo contarte, hoy quiero yo contarte, pa' que nadie dame, más de mí, le quiero confesar, que me pongo muy mala, cada vez que a tu destino, rollo del patio, yo cojo mi abanico, voy al baño, para aliviarme, menos mal que para estos casos, yo te digo la solución, ahí de típico, ahí de típico, vamos a típico, ahí de típico, ahí de típico, vamos a típico, vamos a típico, vamos a típico. Vamos a típico. Cuando doy a la consulta, siempre me quedo depresiva, ¿Qué pasa? Vuelvo depresiva, porque dice que con la sinesquilo y la sesión la tengo alta, Y ese tío que no sabe que no pierdo Porque no me da la gana ¡Ole! ¡Ay! ¿Quién ha hablado? Sabes lo que te digo Que yo no quiero ir un tío Que ese cuerpo tiene deuda Si le pongo en el bosque Y yo no te pido a la gana ¡Ala! 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 Con la cara la baja y de maquinar Y de maquinar, y de maquinar Quedamos las amigas para llegar Para llegar, para llegar, para llegar Para llegar, y de maquinar Para llegar, y de maquinar Porque ese cuerpo hay que tirar Para llegar, y de maquinar Para llegar, y de maquinar Que esa figura empieza a bajar En la esquina de semana hay que pagar Porque no más, porque no más Que tengo voy a dar de monar A la mierda la dieta Otro día será Con chocolate y toque rico Ahora se hace bola esto A ver si me encanta Y a ver si quiero acabar esto Se me han quedado en los pechos Y con lo que me suda no puedo No puedo Lo que me suda es simple Esto, bueno Vamos 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 Este domingo Todas las familias No van a estar No van a hacer esta manera Y como siempre Nadie quería hacerla Así que hay que No van a hacer esta manera Preparo todo en la mesa Y que quedo toda pieza Cuando veo que hay tranquilado Tengo al más iluminado En la ropa de mi mujer Para que viene el atorno De que estar Para que viene el atorno De que estar Esa luz No la tienes controlada Colorante De que alguien se haya bajado De que lo mate Y el también es natural Las arrejas Tienen vida en la mano De ser mi fras Y la de tu hermana De la casa ¡Vamos! Con permiso de ver Me voy a pasar Porque la es muy tarde Intentar que enseñar Y a mi marido Lo he perdido Lo he perdido Es que se ha ido Y yo Que empezaré a ir sopa Casita dormimos A la mano Compatito Copacalao ¡Vamos! 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 Eso es lo que hay al final Y si creo que te estás buscando Pues yo me vamos A canar Ay, mira, mira, mira Que ya está aquí en tu herro Ay, mira, mira, mira Y que es caravaleo Ay, mira, mira, mira Los muchos que se queridos Ay, mira, mira, mira Y que es caravaleo Ay, mira, mira Y que es caravaleo Que ya está aquí en tu herro Ay, mira, mira, mira Y que es caravaleo Ay, mira, mira, mira Atchiskinsan ¡Gracias! 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 ...que se contendan pactos y de cosas y que reivindiquemos lo que es lo nuestro. Con todo el cariño del mundo, esta canción para todos los manchegos. ¡Vamos con ella, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pasar Pini! ¡Gracias! ¡Obra y bien a la! ¡Ata! 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 A nosotros los manchegos nos han tomado por triforias en España y han debido de pensarse que todo el mundo puede venir a dejarse el agua. ¡Vamos! 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 Y nos disculpa Porque terminar así una gala de carnaval Parece Sí, sí Señora Andresa, por favor Mi número es el 656 Por favor, sí Si Rolando no se me escapa Disculpa Terminar así tan serios Y como no puede ser Vamos a terminar un poquito más Con cursos Con una canción Dedicada A las chicas Dedicada a las chicas De la chirigota que nos siguen Que es un placer Dedicarlas a las chicas Que han estado antes desde aquí Cantando, dedicarlas A la alcaldesa Una canción Que es la única La única verdad Que vamos a cantar en toda la tarde Un momento Un aplauso Una canción Con un montón de sentimiento Una canción Que todas las jovencitas La habrán padecido alguna vez Y una canción Que yo sé que la alcaldesa Hace unos días La estuvieron viendo Y sale por ahí Con toda la naturalidad del mundo A todas las mujeres de Ciudadan A la tala mujer de Castilla La marcha Vamos con ella Espera, espera Espera Venga, si ya la he echado Así da igual Vámonos ¡Vámonos! 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 en arte a esa niña que en la noche a las dos coches se ponen a orinar, ponen sus bragas a la altura de las rodillas y se ponen en tu pieza con cara a felicidad, pero hay quien dice que se pierde la vergüenza, se está aprendiendo que el respeto y mi vida, hoy yo protesto y quisiera defenderla, pues lo que a la manteca son los fríos y el pirán. Que no me digan que no es cultura, ver a la luna de sus culos reflejada, que no me digan que no es bonito, ver los peritos de chochito por ventar, que no me digan que no es gracioso, ver a la amiga vigilando a los borrachos que se quieren afectar, y tú que mira, y tú no soy homosexual, y alemán y un calabón de humanidad, pues de la academia, a lo que nunca ha visto un chocho en su vida.